¡Vamos, niño! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡A por el convoy, a por el convoy! ¡Tintirori, tintirori, tintirori, tonti! ¡El supercamión fantástico! ¡Ataca de nuevo! ¿Qué hago? ¿Mi molo contra el camión, no? ¿Del tirón? Sí. Ojo, ojo que ha cogido secundaria, ¿no? Por la derecha, por la derecha. Una, dos, y... Vamos, vamos. Seguro que era buena idea por aquí. Que esto es un camión, ¿eh? No sé. Sí, dice, anda, voy a coger la carretera que nos ha sacado ventaja. Mira, como los perrillos con la cabeza por fuera. No puedo girar mucho, la verdad. Porque no tienes ángulo. No puedo apuntar por antes. Espera, sí, sí ahora vas a apuntar, tranquilo, mira. Al de... al otro lado, del otro lado. A ese que se ha chocado contra ti. Ya no. Misión completada. Bueno, por nada, esperad. Les atropello. No sé cómo, pero se ha destruido. Vamos, niño. Que estoy cabeceando, que estoy cabeceando. Me apeo aquí. Apeate, que yo apeo a este. Vamos. Vamos. Vamos a cambiar de vínculo. Como el que no quiere la cosa, ¿sabes? Convoy destruido. Va a ser un duro golpe para los beneficios del cártel. ¿Tú qué sigues? ¿Vivo? Ya no. Espera, que no me sube. A ver cómo lanzo a este hombre. ¿Dónde vamos? Al igual que a centra ha salido. Ahí. Vale, pues ya vamos a por el tío del tirón. Madre mía. ¿Cómo vuelan las misiones? Ahí. Necesitamos para sacar al puto Rit de su escondite. Prepáremosle una trampa y acabemos. Pues ahora. Vamos de paseo. Pi, pi, pi. Que lo atropello. Con un coche nuevo. Pi, pi, pi. Estamos en... Uy, 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 uy. La que le hemos dado. Cuidado, que entramos en zona conflictiva. Voy sin disparar ahora. No queremos liarla ni llamar la atención hasta que lleguemos. Ush, ush. Vale, pues sí. Sí queremos llamar la atención. Madre mía, como pillanío. Aquí nos va descubriendo todo el mundo. Todo Cristo nos va descubriendo. Bueno. Vale, vale, vale. Encontrar un portátil, ¿no? Aquí entramos. ¿A saco? ¿Acribillo? ¿No acribillo? Tú dame la orden. Dame la orden y acribillo. Acribillo, acribillo. Vamos a estar aquí. Vamos, niño. Vamos, vamos, vamos. Entra, detrás. Derecha. Vale, por aquí ya nadie más, ¿no? Derecha. 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 Ojo, granada. He hecho, tú puedes encima la granada. Así que sí. No, no he estado encima, desgraciado. Entra, detrás de las cajas. Ahí estamos, ahí estamos. Ahí. Ojo, que no he muerto. Vamos, que le das. Vamos. Aquí, por aquí hay uno. Quiero dar las cajas aquí. Vale. Yo diría que ya hemos barrido esto, ¿no? Ojo, espera. ¿Todo más? Izquierda. Ahí, ahí. Y ya está. Por la barribiña. Pues ala, vamos. Un portátil, ¿no? Hay que encontrar. Pues ve. Introduce, introduce. Hala. Cogemos esto, ya que estamos aquí. Y este también. Ahora hay que esconderse, ¿no? Entiendo. Allá al fondo vienen. ¿Cómo quieres joderles? Una mina. Una mina. Voy a poner una mina. ¿Pero qué vienen? ¿En convoy? Vienen en coche y en el coche. ¿Una mina solo? Habrá que poner más de una, ¿no? Bueno, o en coche. Esperad que pongo una mina. Como un niño. Cuando estén cerca o cuando revienta la mina, revienta el helicóptero. ¿Sabes? Vale, ¿dónde está el helicóptero? El helicóptero que viene con ellos, ¿no? Vale, cuando tú me digas, tres segundos le di al helicóptero. Pues yo creo que cuando estalle la mina. Vamos a ver qué viene el helicóptero. Vale. Ya, 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 ya. Mata al helicóptero. Vamos a la del tirón. Ni me duras, crack. Ojo que nos ha reventado. Vamos, ahora sí. Un poquito más adelante, un poquito más adelante. Pues nada, ¿no? Como pilla, niño. ¿Dónde están? Vaya, vaya trampa que les hemos pillado. Vale, pues vamos a buscar una nueva zona, ¿no? Venga, del tirón. A por la nueva zona. A ver, ¿dónde estamos? Tabacar, producción. Venga, al lío. Primera misión. Fusilas helicóptero. Si matas al que está disparando... Perfecto. Vale, vámonos. Ahora sí nos podemos ir tranquilos. ¿Qué tal, Bachi? ¿Bienes sentado? Está bien. Tomándolo fresco. Total. Vamos, un kilómetro. Llegamos. Vamos a ser vistos y no vistos. ¿Qué te parece? Eh, yo quiero ir en paracaídas. No, pues vas a tratar de dar un mes en llegar, ¿lo sabes, no? ¿Con 500 metros? Tampoco es tanto. Venga, voy a aterrizando mientras. Nos aproximamos a la cooperativa agrícola. Ahí está Chavez. Creo que va a dar su discurso. ¡Ojo tú, que tenemos miti, niño! Ese tipo tiene cojones. Bueno, espera. Vamos a hacer algo así. A ver si lo hacemos entrar en razón antes de que las cosas se conocieras. No, 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 no. Bueno, por aquí no se puede subir. Vamos a ir por la derecha. Aquí no hay enemigos, ¿no? ¿Se entiende? Vale, vamos ahora con el tío. Justo me va a pedo ya. ¡Hola, Majo! ¿Qué tal? ¿Qué tal? Aquí no más. Estamos en la cooperativa agrícola. Chavez ha ignorado nuestro aviso. Va a hablar con los cocaleros. Chávez es clave. Para los rebeldes es un auténtico revolucionario. Es un cadáver andante. El cártel no va a permitir que siga con esto. Haced lo que sea para mantener a Chávez con vida. Así le mostraremos a los rebeldes que queremos detener a Madre Coca. Vale. Bueno, pues hay que protegerle, ¿no? Bueno, me permite que empiece el discurso. Bueno, chavales, se va a liar la maris morena. ¡Madre mía! ¡Esconde donde podáis! Y vamos a empezar a llamar gente. Ya os llamamos a gente, ¿no? Venga, perfecto. Pues ya está. Bueno, viene un cochecito. Apuntamos. Vamos a salir de aquí. Vea, tú de ahí tu discurso. Nosotros te protegemos, crack. Ya no darás la gracia después. ¡Hijo de ahí! ¡Hijo de ahí! ¡Qué no se ha hecho, Madre Coca! Se los tiré. Nos ha convertido en esclavos. Y nos tiramos con la gente. ¡Hijo de ahí! ¡Hijo de ahí! Hay uno ahí escondido, tío. Vale, ya ha muerto. Chaval, esto ya está. Que me peta. Vamos a llenar esto de gente. Les he pedido algunos refuerzos a los refuerzos que no lo vendéis. Podemos levantarlos contra el cártel y decir... ¡Lag! ¡Mucho lag! Sí, sí, ¿verdad? O sea, que no es a mí solo, ¿no? Venga, perfecto. ¿Cuánto tiempo tiene que dar al tío este el discurso? Porque aquí es que no viene ni Peter, macho. A ver. Que no es por nada. Pero que es que no te está escuchando ni Dios. Te he cagado en los del bosque y voy a por el... ¡Flag! ¡Flag! Sí, pero aguántalo. Aguántalo. No me estoy moviendo. Estoy llamando a mogollón de peña. Uy, me cargó el que no es. Vamos ahí. Que empiecen las explosiones. ¡Ay, madre mía, niño! ¡Reventón! A ver, que no puede ser pesado, crack. Pero, ¿cómo vas con tu discurso? Ahí está. ¿Cómo va el discurso, crack? ¿Ya has terminado o no? Vale, ya ha terminado. Bien hecho. Continúad recabando información sobre las operaciones de madre coca. Necesitamos saber a dónde van las hojas de coca y dónde las almacenan antes de enviar. Mira, la de piña que hemos llamado, tío. La de puntitos verdes que hay por todos los lados. Bueno. Vamos a por la siguiente misión. Bueno, pues ya está. Vamos a destrozar tres alijos de coca. Ni más ni menos, niño. Vamos a ello. ¿No te gusta cómo aterrizo o qué? Mira, mira. Perfecto. Perfecto. Suavicito. ¡Madre mía, niño! ¡Me cago, me cago, me cago! ¿Dónde viste? ¿Qué pasa de ti? Está bien. Ha cenado. Cuidado. 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 Antes había granos de café para hacer yapa. Ahora no hay nada más que coca. ¡Oh! ¿Qué ha pasado? ¿Qué estás? ¿Qué has hecho? Al un precipicio y no me voy a aguantar. Destruiremos todos los alijos... Espérate, avísame que vas a ponerse primero. Decido. Empecemos a trabajar. ¿Qué me ha dado? Está solo aquí. No hay nadie. ¿Cómo que no hay nadie? ¿Por qué sabes que no hay nadie? ¿Mira bien, seguro? ¡Oh, chaval! ¿Qué gusto? ¿Dónde está? Arriba, ¿no? Ah, vale. Sí, ¿no? Arriba. ¿Seguro? Sí, hombre. Arriba del todo, además. Lo que pasa es que sabes cuál es el modo de destrozar esto, ¿no? Espera, eh... Para no dar la alarma, si quieres, le pongo un C4. El C4 está pegado. Ah, la, ya está. Enemigo liquidado. Cuidado que aquí detrás de esta pared... ¿Que han disparado un pájaro o qué? No, a un francotirador. Mira, se me han atropellado. Estás alarmando a otro Cristo aquí. ¿Qué estás liando? Que va, que me han atropellado los... Los dos aliados. A uno. ¿Nos cargamos esos dos o qué? Venga, tú ven detrás. Madre mía, niño. ¡Oh, ojo, hay uno abajo! Y no, a ver. ¿Le puede disparar? Sí, ya está. Ya están avisados todos. Pues ya... Ya puede reventar la C4. Ojo, Franco. Vale. Reventa la C4. Voy. A ver, ahí. Ojo, ojo, que va. Opo, onda. Sigo recorriendo vida. A ver. Necesito salir de aquí por algún lado. A ver, pues seguiré bajando. No me dejan saltar a los yolo. Vamos, 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 vamos. Bueno, pues ya saco, ¿no? Primer al hijo de coca destruido. A por el siguiente. Joder, cómo me han puesto. ¿Qué haces, niño? Morir. Ojo, ojo. Ojo, espera, espera. Ojo, ojo, espera, espera. Entre lag, no lag. ¿Y qué has sacado? ¿La automática a pasear? Madre mía, niño. Nos hemos venido muy arriba en plan de seguridad, ¿no? Lo dejo luego. Muy bien. Bueno, pues seguiré se ha tenido que ir. Como habéis visto, ya hemos estado haciendo varias misiones con él del tirón directamente. Sin presentación, ni historia, ni nada. Como se ha tenido que ir y no hemos tenido un pequeño fail, pues vamos al lío. Termino esto echando leches. Y a otra cosa mariposa. Bueno, como he salido bastante lejos, voy a hacer otro pequeño corte y me acerco cuando llegue. Bueno, pues he llegado a la zona, así que lo que voy a hacer... En primer lugar es cargarme a este por mirón. Vale. Vale, voy a poner el de arriba. Voy a plantar el C4. Lo voy a dejar ahí puesto. Y por aquí... Por aquí podemos entrar, ¿verdad? Del tirón. Venga. Vale, ha muerto la cámara lenta, pero ha muerto. Vale, tengo el ordenador que está a punto de morirse ya del uso. Pero va a aguantar lo suficiente para terminar esta misión. ¿Por qué? Porque es un pro. Es un ordenador pro. Vale, vamos a saltar por aquí. Vamos a ver dónde está. Ahí arriba, vale. Vale, vamos a ver. Escala, perfecto. Vamos a entrar por aquí. Chavales. Reagrupados. De hecho, voy a hacer... He pedido un reconocimiento a los rebeldes. Ay, que me den un poco de información. Buah, ya ha visto al compi. El team troll se acabó. Lo que viene a ser la calma. Venga, vamos para arriba. Vale, entramos aquí. Una granadita. Y uno de tres, ¿no? Venga, perfecto. Vamos para abajo. ¡Chavales! Vale, vamos a hacer una cosa. Vamos a ser listos. Vamos a llenar esto de gente. Unos matones a sueldo. Un poquito de apoyo. Ahí, vamos a llenar las calles de gente. Que se distraigan con todos. Y mientras nosotros... A nuestra misión. Vale, subimos por aquí. Y a avanzar. Va, 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 va. Ahí, todo el que veamos... No lo cargamos. Y cuidado que nos tumban rápido y fácil. Este aquí. Francotirador también ha caído. Vale, recargamos tranquilamente. Vamos, seguimos avanzando con mucho cuidado. Y siempre con algo de cobertura. Que ya no es correr por correr a lo loco. Vale. Ahí arriba ni nadie, ¿no? No lo hemos cargado antes, así que no debe haber nadie. Hay un mortero por ahí. Por cierto, hablando de mortero, va a caer justo en la boca. Objetivo eliminado. Vale, me queda muy al borde. Venga, dos de tres. Mira, el propio mortero nos ha ayudado a cargarse el alijo. Sin más. Aquí el compi nos cubre. Pero ya me le cargo yo porque eres muy lento. Ojo. Ojo. Pasando los trenes. Vale, vamos a cruzar. Ahora que ha pasado el tren. Nos viene de lujo. Vale, voy muy rápido, voy muy rápido. Vale, muerto. Empecé a disparar a Pity, pero lo hemos arreglado. Vale. Vale. Reventamos la última. Ahí lo tenemos. Vamos a coger los suministros que he visto aquí. Perfecto. Vamos, niño. Vamos. ¿Cómo reventamos? Bueno, pues en esta ocasión lo vamos a dejar aquí. Madre mía, niño. ¿Cómo reventamos? ¿Que no? Bueno, espero que os esté gustando esto. Con la ayudita de Krippin que nos ha hecho una mano en las últimas misiones. Y vamos a ver cómo está el mapita. Vamos a ver cómo está el mapita. Bueno, como veis, tengo que coger varias carpetitas. Actualizaré las misiones. Madre mía. Bueno, la habilidad de apoyo de rebeldes. La verdad es que ya lo tengo todo al máximo. Krippin me ha hecho una mano para terminar de conseguirlo. Y tengo aquí para subir habilidades. Creo que la verdad, físico, me interesa sobre todo. Resistencia a explosiones. Me viene muy bien. Y es que ya requieren muchos suministros para poder seguir subiendo. Con lo cual, pues ya que he conseguido muchas misiones de suministros para poder subir. Así que bueno, poco a poco y con calma. Bueno, vamos a dejarlo aquí mientras está el tiroteo de fondo. Conseguiré salir de aquí con el Team Troll que ya no sé ni hablar. Y nada, decir simplemente que los puntos de información ya funcionan. Por fin los han arreglado. Y bueno, me deja algunas cosillas por el camino. Pero vamos, no pasa nada. Vamos a hacer este de producción. Nos vamos a bajar aquí a Villaverde. De Villaverde haremos Flor de Oro y Libertad. Y a partir de ahí ya teníamos una misión pendiente hace bastante tiempo por aquí. Y vamos a ir a por los tranzos ya. O sea, el mapa está así. Nos vamos a cargar al hombrecillo a este. Estamos con esta de aquí. Hacemos estos dos. Y nos vamos ya por los jefazos que faltan directamente. Y en un pispás acabamos el juego. Ya lo verás. Adiós, chao, chao. Adiós. 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 Adiós.